La verdad es que salimos todos, nos dispersamos y nosotros logramos entrar a esta feria de aquí de Imperial y aquí nos hemos mantenido tres adentro porque es la que logramos cuando nos venían siguiendo y estábamos todas horas ahí esperando cuando nuestros lamiones que andan acá dentro del lado del río y por acá por el otro lado que están arrancándose nuestras lamiones, hay una lamiana embarazada aquí en este otro que estamos súper preocupados de ella, en eso cuando estábamos, cuando de repente vimos el piquete de carabineros yo creo que eran como sus 20 carabineros que entraron aquí dentro de la feria y la intención era seguirme en el fondo, me venían siguiendo a mí, eso era, porque incluso iban a subir para arriba yo logré subir arriba donde están ahí con el tema, justo hoy día que hay feria también entonces estamos y bueno, hubieron algunas personas de aquí mismo en la feria que me protegeron porque creo que me conocieron algunos y otros que no y que después me... entonces la verdad es que en estos momentos estamos encerrados, no pudimos salir ahí ustedes ven atrás los carros de carabineros que están ahí, están esperando que nosotros podamos salir somos tres personas que vemos, hay una lamión con una niñita chiquitita aquí la bomba lagrimógena nos hizo arrancar aquí entonces la verdad es que es lamentable esta situación, es triste esta situación y es impotente pero nosotros no nos vamos a bajar los brazos porque hoy día están 27 en la mañana en huelga de hambre que están ya 105 días y dentro de esos 105 días nosotros no podemos dejarlo solo independientemente que a lo mejor hoy día andamos en el tema puntual del machi no quiero ahondar otros temas más que salieron aquí sobre el tema del machi pero queremos decir que hoy día no estamos solamente por el tema también del machi sino que estamos por el resto de los lamiones y vamos a seguir andando vamos a seguir estando porque nosotros no podemos quedarnos en la casa mirando lamiones esa es la razón que está, no importa que nos anden persiguiendo pero en este momento me he dado cuenta que soy peligrosa para esta gente y me andan persiguiendo a mí, o sea, soy peligrosa para la dirigencia mapuche soy peligrosa para el movimiento mapuche y soy peligrosa para los carabineros, o sea, no le entiendo no entiendo esta sociedad y no entiendo nada eso, así que a Mulepe Tahuaychán vamos a seguir no son nuestros jóvenes, andan por allí por la vega todavía así que yo creo que vamos a estar, espero que a mí me dejen salir hablamos con la gente del INDH que vienen en camino a ver si con eso logramos de salir para afuera porque aquí nos quieren detener, si ese es el tema detenerlo en la mía, así que, pero no vamos a bajar los brazos vamos a continuar adelante, fey gracias gracias gracias